Y quien también estuvo festejando su cumpleaños fue la pequeña Fernanda Lorenzo Garza, quien llegó a los 6 y estaba feliz, acompañada de todos sus amiguitos quienes la ayudaron a partir la piñata, apagar las velitas y por supuesto a vestirse de princesa. Ella su favorita es la princesa Sofía y así Lucio, muy feliz y contenta, rodeada de todos aquellos que la quieren muchísimo, principalmente sus papás, que son José Antonio y Lucy Garza, quienes no se separaron de ella en ningún momento para que todo saliera pues muy muy bien. Vamos a ver cómo estuvo esta tarde tan linda en los 6 años de Fernanda Lorenzo, lo quieren ver, no perderse de ningún detalle, a través de marefm.com Y si nos escuchan, estamos en compañía de los verdaderos clásicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!